La verdad que me siento bien, me habían dicho que era un fútbol muy rápido, muy vertiginoso y la verdad que estaban en lo cierto, no hay todo el tiempo a un ritmo intenso, pero ya te digo, me siento muy a gusto, me gusta la ciudad, me gustan mis compañeros, la verdad que me siento muy cómodo, el fútbol es lindo, tiene sus dificultades como todo campeonato, pero me estoy acostumbrando bastante bien. No sé, la verdad, todos quieren siempre seguir creciendo, pero después eso está sometido a distintas cosas externas también. Yo llego acá con las ganas de hacer un buen torneo, de jugar lo mejor posible, lo más posible, de tener un buen nivel para ayudar a Atlas, que si yo estoy bien, a Atlas le vamos a sumar un grano de arena. Después lo que pase en el futuro, eso se verá, yo vengo acá para tratar de hacer las cosas bien y ayudar a Atlas. La verdad que es muy complicado, el torneo mexicano tiene muchos viajes, el torneo interno, si a eso le sumás los viajes que tenés que hacer por la Libertadores, que son algunos de hasta de 10 horas, eso complica mucho. Creo que a veces los pequeños detalles hacen la diferencia, los grandes viajes, planificarlos bien y que el equipo logre estar lo más descansado posible, creo que eso hace un poco la diferencia y es lo que más creo que complica a los equipos mexicanos a la hora de pelear los torneos de Libertadores. ¡Gracias!